Jesús dijo, yo si fuera levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado y el pecador como el salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplemos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. Gracias por ver el video.